Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un vídeo más de los sims, como veis estamos otra vez en el reto del vagabundo capítulo 2 Vamos a ver que le pasa a Lana, ahora mismo la tengo durmiendo porque la verdad es que de tanto buscar comida en el capítulo anterior y demás La verdad es que la pobre se quedó un poco cansada y quiero enseñaros algo que es lo único que he hecho en vuestra ausencia Y ha sido plantar aquí los cultivos que conseguí, tomates, estos creo que son, estos son las fresas, a ver Fresas, estos son los tomates, estos son las zanahorias del capítulo anterior Y bueno, muchos de vosotros me habéis dicho que venda lo que conseguí de las figuritas y demás, por ejemplo esta Lo que pasa es que no sé cómo puedo venderlo sin usar el modo de, a ver, colocar el mundo A ver, por ejemplo, lo coloco aquí y qué Y ahora cómo lo vendo Activar aura emocional, ¿eso qué es? A ver A ver qué hace esto No sé qué será aura emocional Desde luego es que creo que no puedo vender nada porque tendría que, tendría que ponerme en el menú este de construir Así que no puedo, no puedo vender el muñeco, no puedo vender nada ¿Esto qué es? Cebolla, pues mira también voy a plantar las cebollas, voy a plantarlas en este lado Para plantar esto, nada, muy sencillo, cogemos las verduras que hemos conseguido, las arrastramos Para arrastrar ahí un par, voy a dejar estas aquí Y te vienes aquí y le das Cierro esto Vengo aquí Y le doy a plantar A plantar Y voy a dar a que riegue No, espérate, a ver, cuando lo tenga plantado que riegue Ahí está, plantado uno Y plantado el otro Regar Y no sé si tenía algo más aquí Las fresas, las zanahorias Voy a comerme ¡Ay! Está en mal estado Me voy a comer una Vamos a ver qué pasa si me como una hamburguesa en mal estado Jolín, es que hizo un montón de hamburguesas así porque sí, está loca esta tía Vamos a ver si le pasa algo A ver si se pone mal a la barriga, le da diarrea o algo de eso Yo espero que no, vamos Aquí me deja nochar con la tía Venga, este ya está regado ¡Uf! Huele mal Mira, está asqueroso ¡Uf! Se va a poner mala ¡Uf! ¿Pero le sube el hambre? ¡Ay, qué asco! No, no le sube el hambre Pues deja de comértelo No, no No, no, deja de comértelo Que te vas a poner mala ¡Uf! ¡Qué asco! No, no Vamos a hacer que se coma, yo que sé Comete una zanahoria Comer zanahoria ¡Joder! La tía esta se va a hacer vegana o algo de eso Y pone cara de asco, ¿por qué? Comete un tomate Comer un tomate A ver el hambre como sube Bueno, bueno, ahí la ha subido bastante La verdad es que no está mal, esto lo voy a limpiar No puedo tirar No tengo cubo de basura Bueno Pues voy a guardármelo No, no Voy a guardármelo en el inventario A ver si puedo arrastrarlo Aquí Y al inventario que me llevo ¡No puedo! ¡No! Bueno, voy a hacer que se lo coma No voy a hacer que se lo coma No pienso hacer que se lo coma Bueno También otra cosa nueva Ha sido que lo único que he hecho Ha sido cambiar de profesión Le he puesto que se vaya a la profesión de deportes Muchos me decíais que queríais que fuera criminal Pero es que Mírala, ya se puede hacer ejercicio Pero es que mira Justo por eso es por lo que le he puesto deportes Porque está siempre haciendo ejercicio Y creo que va a ser fácil Que suban a esa profesión Y lo de criminal No sé Con la historia tampoco termina de encajar Porque No sé Ella no es mala Ella lo único que sabe No sabe es Que es de ella Así que venga Vamos a ir a casa de un vecino O algo Para yo que sé Entretenernos O Vamos a llamar a este por ejemplo Desplazarse aquí Me voy a ir con un vecino Porque hasta las dos No tiene que trabajar Así que Por lo menos Voy a relacionarme con el vecino Que tenga al lado Voy a hacerme amiguita Y así me deja que me duche Por lo menos Y el tema de comida Ahora espero No usar nada de su cocina Porque si uso su cocina Me va a bajar el dinero Y no tengo muchas ganas De que los únicos Siete simbleones Que tengo La tía coja Y me los arruine Haciéndose yo que sé Una ensalada de la huerta O algo de eso Así que Voy a esperar A que no tenga nunca hambre Le daré zanahorias ahí Para aburrir Y desde luego Ya sé que en el parque ese Del tío Tenemos un filón Que el tío tiene ahí Un limonero Tiene zanahorias Tomates Y de todo Y más lo que yo tengo cultivado Pues ya Eso hace que Comida tengamos Así que por lo menos Eso es buena señal Así que voy a llamar A la puerta A la vecina Hola vecina O vecino Tiene piscina y todo Aquí puedo hacer ejercicio Aquí me voy a colar Por las noches Subpiscina Para hacer ejercicio Adelante Adelante Bueno pues ¿Tú quién eres? Alice Alice Le voy a dar una charla Vamos a empezar ahí Que se haga un poco amiga Porque desde luego Higiene No sé por qué No tiene tan poca No sé Después dormir en la calle Y demás No sé La verdad es que Se está portando Bastante Bastante bien Así que bueno Hoy va a ser también Nuestro primer día de trabajo Tenemos carisma adquirida Eso está bien Siempre está bien Porque se divierte poco Voy a hacer que vea la tele Entonces Ver Voy a ponerle que se ponga Ah no El cuadro no Uf ¿Y por qué vea el cuadro? Ve el canal De comedia Venga Que se distraigan un poco Que se divierta Yo que sé Diviértete un poco Y tiene que ir al baño Bueno por lo menos También estoy en su casa En plan hola ¿Tú me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Me has visto alguna vez Por aquí antes? ¿Tú eres la que me ha dejado Esta nota en el bolsillo Diciéndome que nos veamos luego? Yo creo que esta no es Yo creo que esta no es ¿Y qué está mejorando ahí? ¿El carisma? ¿O comedia? ¿O algo de eso? Mira ahí se está divirtiendo Bastante así que No va mal Y la comida Mira la zanahoria y el tomate Bastante bastante bien Lo que me preocupa Es el tema de dormir Que dormir en el banco Mal asunto Así que Muy mal asunto Vamos a ver Que vaya al baño Usar Venga Vete a usar el baño Y luego voy a hacer Que se lave las manos Y que se cepille los dientes Eso es importantísimo Venga Tía Vete para allá Aprovecha Alice ¿Me vas a usar tu baño? Muchas gracias Pues nada Ya tenemos aquí Que la pobre Uy mira Se ha dejado ahí comida Ensalada de la huerta Uy voy a ir de gurrumina Me la va a comer Me la va a comer Creo que se ha dejado ella por ahí Yo desde luego no Y si le sobra comida Yo no le voy a hacer asco A una ensalada rica de la huerta Ay Dios mío Esto es como súper robar Es como ahí Yo que sé Irte a un restaurante Y que al lado le sobra la comida Y digas tú 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 Y le coges el plato Ana Pues me lo como Y se esconde en el baño Para comérselo ¿Qué hace? ¿En serio se va a A dormir mientras se come La ensalada de la huerta? ¿Esto es en serio? Me importa Ah no Se ha cepillado Y ahora se va a comer la ensalada Jolines Esta tía más rara Bueno pues venga Se va a comer la ensalada de la otra Así no me gasto dinero Es una buena forma de De hacer Que no te gastes dinero A la hora de comer Eh Un puntazo eh Bueno han sido dos bocaditos Le han sobrado dos bocaditos Por lo menos le voy a limpiar el plato Venga toma Eso lo voy a limpiar Me voy a echar una mini siesta aquí Me voy a echar una siesta en el sofá Me la he echado antes en el banco Pero es que el banco no es suficiente No es suficiente el banco Ay pobrecita Venga por lo menos que descanse un poco La vamos a mandar también a trabajar Y bueno yo creo que con los cultivos y demás Gracias Alice por adoptarme en tu casa Ay mira ahí Está subiendo amistad ¿Por qué? No sé Esto es como una fiesta de pijamas A ver ¿Cómo vamos de amigas? Bueno tampoco es que seamos amigas amiguísimas Tampoco es que sea aquí una cosa mala Pero bueno va subiendo Yo creo que es para hacerle compañía Ella se debe sentir sola Uy dentro de una hora tenemos que ir a trabajar Eh a ver Lo que voy a hacer para sentirme vigorizada Es hacer un poco de ejercicio Hacer ejercicio Hacer abdominales Hacer flexiones Venga tía haz flexiones A ver si con eso te espabilas Que te asciendan en el trabajo o algo Y así consigas triunfar Por Dios Consigue triunfar Porque si no Mal asunto Bueno se siente segura Para ir al trabajo en una buena calidad Tendría que estar Vigorizada ¿Ves? Vigorizadísima ¿No está vigorizada? No está vigorizada Ver canal Ver canal Deportivo Con eso tiene que estar vigorizada Sí o sí Creo Espero A trabajar Me tengo que ir a trabajar Me voy Dios Dios Se pica Se pica ahí Porque pierde su equipo Bueno pues venga Vamos a ir con Alan a trabajar Se va corriendo ella Mírala Se va muy corriendo a trabajar Hombre es de deporte Así que Está en su casa Bueno pues nada Se va a ir a trabajar Así que ahora solo nos queda esperar Un poquito en el Parque Así que Dios mío no sé Qué voy a hacer mientras ahí Esperarla con ansia Esperarla con mucha ansia A ver qué me cuenta De su primer día de trabajo No sé Esta muchacha está un poco loca Yo creo que eso de cepillarse Los dientes con la ensalada En la mano Ha sido un poco raro Ha sido lo más raro Que he visto hasta ahora De los sims Y bueno También ha sido una suerte Que me hayan dejado la ensalada Vamos a hacer Espera 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 A ver el tema del trabajo Mira está contenta Frescura mentolada Por los dientes Vale vamos a hacer Charla informalmente con el jefe Irse del trabajo pronto Trabajar duro Vamos a trabajar muy duro Trabaja duro tía Con todo lo que puedas Te tienen que ascender A como de lugar A como de lugar Mira mira Además pone ahí Que estoy ascendiendo Creo El rendimiento está subiendo Mira mira 25% Vamos vamos Increchendo Oh dios Estoy incómoda Porque estoy cansadísima ¿En cuánto me queda de trabajo? Hasta las 21 Oh dios Dispongo 24 horas Para pagar las facturas En serio Voy a morir Me van a cortar la luz Y si me cortan la luz ¿Qué pasa? No tengo dinero ¿Cómo te voy a pagar 332 dólares? En serio ¿Esto qué es? Esto es el infierno Del retrovagabundo Está incómoda Está agotada Se me va a morir encima ¿Qué hora es? Aún le queda Bueno no Venga ya está Ya queda poco Ya llega Bueno bueno He conseguido 119 Pero no voy a pagar Igualmente No voy a poder Echase una siesta Vete a dormir Madre mía La tengo agotada Esto es demasiado Esto es demasiado Para mí No sé qué voy a hacer No sé cómo voy a salir De esta chicos No sé cómo voy a salir De esta No tengo ni idea Madre mía Ya verás tú Esto es muy difícil ¿Cómo voy a pagar Esa factura? No lo sé Alana duerme rápido Tía Tenemos que hacer algo Quiero vender el muñeco ¿Cómo puedo vender el muñeco? Esto luego tengo que regarlo Regar 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 No aproveito a dormir Bueno ahora que se vaya a dormir Me van a cortar la luz Me va a llegar otra factura De la leche Ya veréis Y encima me voy a quedar Ahí arruinada Yo no sé qué hacer No sé qué hacer Ya va a conseguir dinero Necesito un ascenso Necesito un ascenso Pero vamos Como Como lo que sea Ya Mira, mira Me están creciendo aquí ya Mis cultivitos Arbuso tomatero Pero todavía no tiene frutas Vamos, no tiene frutas Ni nada Creo No Quitar yerbajos Pues luego lo voy a tener que quitar Porque no quiero morirme No quiero morirme Madre mía Madre mía Yo no sé si estáis haciendo vosotros el reto Contadme cómo se está yendo Yo desde luego ya voy a tener mi primer Impago de facturas Me parece a mí Madre mía Si es que Por lo menos tengo 126 Que eso no está nada mal Voy a quitarle hasta los yerbajos Voy a quitarle los yerbajos A esto Pero si es que me estoy haciendo pis Va a llorar No me extraña Voy a llorar hasta yo Voy a llorar hasta yo Madre mía A la de esta Ah, no, lo está haciendo de todos ya Pues venga, quité el rebajo de todo el mundo Me deja las plantas así bien apañadas Nada, por lo menos estoy ahí Mejorando mi nivel de jardinería Así que Ay, que está haciendo pis ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Echarse una siesta Creo que me voy a ir a la casa de la vecina Sí o sí Para que me deje dormir ahí Porque voy a usar mi primer día de cama En una cama que no es mía Aunque esta no tiene cama Espérate que no la puedo echar Madre mía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para empezar necesito comer algo Tía, cómete un tomate Comer tomate Se está comiendo un tomate ahí Se está haciendo un pis que se muere Comer tomate Tiene sueño Tiene pis Tiene todo Todo menos salud A ver ¿Cómo vamos de comida? Vale Voy a comer otra fruta Voy a comer una fresa No, una cebolla Comer cebolla ¡Uh! ¡Qué horror! Comer una cebolla ya para lo seco ¡Toma! Ahí Con valor Con valor La tía ahí Pues nada Ahora como para contarle Un secreto a alguien Ahí con el susurro de la cebolla ¡Qué asquito, tía! ¡Uf! ¿A casa de quién me puedo ir Que tenga una cama que le sobre? Una casa grande Una casa grande Ahí está Me voy a ir a los vecinos de esta Sí Venga Me desplazo aquí Me voy a desplazar aquí Dios mío Por favor Dios mío Ayúdame En esta misión suicida Que yo creo Que no voy a poder pagar ¿Podría robarle algo a alguien? Pero es que claro Si el menú de venta No puedo sacar dinero Vamos a morir Ay Dios mío Dios mío Es que lo que me preocupa Es que vale Si no pago esta Bien Me apagan las luces No me importa Me cortan la luz y ya está Pero claro Luego me mandan a otra factura Y si no pago esa No sé No sé qué va a pasar No sé qué me va a pasar No sé qué me va a pasar Espero sobrevivir a esta Si trabajo dos días más Ya puedo pagar la factura Eso sí Pero sin comprarme comida Ni nada Esto es imposible Bueno Me voy a correr en la casa de estos Estaban durmiendo Pero Llamar a la puerta Venga corre Que me orino Vamos Vamos Mira la gente despierta Así que estupendo Gracias chicos Gracias Voy a hacer un pis Ahora mismo Usar Corre lana Usa el pis Venga ya está Por lo menos he hecho pis Dando gracias Estoy a gloria bendita Y voy a dormir Voy a usar mi primera vez Que puedo dormir en la casa de alguien Lo necesito Es que si no Madre mía Muy mal apaño Esto chicos Que difícil es este reto Por favor Bueno Gracias amigos vecinos Por dejarme dormir en vuestra casa La verdad es que Esta caridad es Maravillosa Os adoro Os quiero Cuando sepa lo millonarias Que soy en la realidad Os voy a regalar una caja de algo Como de whiskeys Oh dios mio Y estoy super aburrida Es que madre mía Madre mía No voy a ningún sitio Con esta sin men Encima estos no tienen tele ¿Y qué hace para divertirme? Sin tele ¿Qué hago sin tele? Sin tele Presentación amistosa Yo que sé Me voy a presentar Está tensa Porque está super ahí Que no juega con nadie Dase una ducha Ahora te das una ducha Venga No quiere Darse una ducha Ahí está Vigorizante A ver si luego Con el trabajo Ahí va vigorizado A lo que sea Y va más contenta Encima estoy con un hambre Que no veas De verdad Lana Me estás dando Unos quebraderos de cabeza ¿Qué quiere? Gritarle a alguien No quiero que le grites A nadie ¿Cuántos libros Tienen estos? Venga Marujear Contaros algo gracioso Diversión Algo gracioso Más opciones Graciosa Algo gracioso Un chiste de vampiros Por ejemplo Venga Chiste de vampiros Algo más gracioso Graciosa Algo gracioso Conta la historia graciosa Todo gracioso Ahí que suba Bueno bueno Ahí va subiendo Gracioso Hay otro chiste Vampiros Bueno por lo menos Así sube un poco Lo que pasa es que Tampoco demasiado No creáis que esto Me compensa Que sin tele Esto está vacío Y este también está vacío Y si me leo esto ¿Qué pasa? Ay se lo ha leído la otra Joder ¿Este qué es? Este, este Leer Se los está llevando No deja de llevártelos Tía Nada Se los está llevando todos Nada Pues me ha dejado sin libros La tía rancia Pues nada Yo creo que aquí No hay ni amistad Ni nada Esta está vigorizada Muy bien Estupendo Madre mía Madre mía Madre mía Esto a mi se me está dando Muy mal Deja de conversar Ya entre todas Cuéntale algo gracioso A esta Jolines Estaba muy tensa ¿Cómo le quito esto A esta mujer? ¿Cómo le quito esto? No sé cómo solucionarlo Venga Que se ponga a leer A lo mejor con eso se divierte No se divierte No quiere No quiere Ah sí, sí Está leyendo Venga Está leyendo Bien, bien Tú lee tía Lee Ahí Disfruta de la vida Muy entretenido Sí señorita Bueno Va subiendo un poco Es que si no Madre mía Esto de verdad Esto es muy difícil Esto es muy difícil Esto que quiere ahora Haz abdominales Ahora las hacemos Espérate No es el momento Mira, mira Ya lo tengo en verde Lo tengo en verde Buena señal Esto está bien Necesidad de videojuegos ¿En serio? ¿En serio quieres videojuegos? Si eres pobre tía No tienes ni un duro De hecho Ojalá haga uno una comida Y le doy a comérmela yo Ey, ey, ey Voy a intentar hacer eso Que uno haga la comida Esta va a hacer la comida Y entonces ahora cuando vea esto Se la voy a quitar Mira, ya verás Vale, pause Pause, 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 pause Entonces este Ay, no lo suelta Maldita sea No lo suelta Suelta la comida Y si le hago algo Y tú déjale Y tú déjale Deja de comerte las patatas Tía Venga Va a esperar que se come las patatas Ahí, ahí lo deja Toma, toma Ahí dejo el plato Venga, corre Dale, cómértelo Comer, comer No, no Tú, déjase cuenco Niña, déjase cuenco Tú, quien seas Déjase cuenco ahora mismo Cómete las patatas Uy Cholanchoa total Le he robado la comida Y gratis No te esperabas esto de mí, eh Toma, toma Ya verás Uy, espérate que me tengo que ir a trabajar Come, come, come Y luego te vas a trabajar Disfruta de esas patatas Que es lo único que te he hecho en la boca hoy Venga No hay más comida Mira cómo lo huele Dice, patatas fritas Venga Voy a ni recojas Vete Disfruta Le hemos robado la comida a los vecinos Mira, se ha comido todas las patatas Ya sabemos el truco para comer gratis Lo único que hay que hacer es Cuando uno se saque la comida Distraerle Y así robarle las patatas Así que bueno, chicos Voy a dejar que Alana se vaya a trabajar Vamos a ver si conseguimos Consigo algo de dinerito Para que Nada La tía pueda pagar esas facturas Ya hemos visto eso Lo de la comida me ha gustado Ha sido Un buen negocio Así que Eso es lo que voy a ir haciendo Me ir corriendo por las casas de la gente Y cuando vea que saca comida Si se lo cocinan Casi mejor, eh Y si hacen fiestas Y les puedo robar comida Pues casi mejor también Nada He comido gratis Así que Un triunfo para Alana Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Vamos a dejar a que se vaya a trabajar Ya os digo Y nada Editos arriba Si ha sido así Decidme en los comentarios Si pensáis que Alana va a sobrevivir Si va a conseguir que Las facturas sean pagadas Y no le corten la luz Bueno, ese creo que va a ser ya inevitable Me van a cortar la luz sí o sí Pero bueno A ver si la próxima la puedo pagar Y nada, chicos Espero también que me digáis Si estáis intentando el reto Y cómo está saliendo Y bueno Nada Daditos arriba si os ha gustado Y nos vemos en el próximo, chicos Y bueno ¡Chao!